El representativo femenil de México que participa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ha aportado nueve medallas de oro de las 20 que se han obtenido durante 10 días de competencia. La actuación de las atletas mexicanas respecto a la edición panamericana de Toronto 2015 ha sido superada, ya que suman un oro más de los obtenidos durante toda su participación en esa competencia, por lo que podrían adueñarse del medallero nacional. El taekwondo femenil a través de Briseida Acosta, así como de Daniela Sousa y Paula Fregoso, entregaron tres metales dorados. Las pedalistas Daniela Campuzano en ciclismo de montaña, así como el dúo de pista formado por Daniela Gaxiola junto con Jessica Salazar, Beatriz Briones en canotaje y Mariana Gutiérrez Arceo en el pentatlón moderno, se subieron a lo más alto del podio. Por su parte, la gimnasia artística en el conjunto general y en modalidad de cinco pelotas obtuvo dos oros más para la cuenta de las mexicanas. A seis días de que concluyan los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y faltando las pruebas femeniles de atletismo, natación, tiro con arco y raquetbol, las mexicanas podrían sumar más triunfos. Notimex